Como pueden ver, tengo la cámara del Inspire One conectado al Osmo Este Osmo es de la primera generación En realidad me compré solamente la base porque no lo necesitaba mucho Y aproveché la cámara del Inspire One para utilizar el Osmo Bueno, hay un problema con el Osmo que al parecer uno trata de encenderlo Y se encienden los dos LEDs en verde Y luego a los 5 segundos más o menos Se ponen rojo y luego como que se ponen stand-by Descubrí dos cosas Por un lado, la batería a veces se ensucia Se ensucia el conector, esta parte de acá Y lo otro fue mantener limpio también estos contactos del cargador Tratar siempre de mantenerlos limpios Porque a veces el cargador no llega a cargar No hace bien contacto Y entonces parece que está cargado al 100% Pero en realidad no está Y por último También limpie Inclusive a veces nomás con el dedo Puedes hacerlo, bueno Tienes que tener la mano limpia Para no dejar la grasa en los conectores Y abajo, 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 abajo Por dentro del Osmo están los contactos No sé si se llega a ver Y esos cuatro contactos Que son los contactos de la batería De la batería Entonces Digamos Limpiarlo así Con el dedo Los limpias un poco Porque Como que a veces se acumula el polvo ¿Va? Bueno Hay que limpiarse bien El dedo Y Lo conectas Instalas la batería Cuando Si usas Por si acaso Si tienes la cámara Del Inspire One ¿No? Este Siempre hay que prenderlo De cabeza ¿Ok? De cabeza Y entonces Lo prendes ¿No? Y Funciona Sin problema Muevo el joystick ¿No? Izquierda Derecha Y Sin problema Funciona Voy a enfocar Ahí está ¿No? Entonces Muevo para la izquierda Muevo para la derecha Y No hay problema ¿Ok? Súper estable Como siempre Y listo ¿No? Inclusive Envié un correo electrónico Al Representante De DJI Aquí en México Y este Y este Y ellos Me dijeron Que bueno Si es algo Mayor ¿No? Corroboraron Mi teoría Este Me dijeron Que hay que Mantener limpio Efectivamente Mantener limpio Los contactos Ya lo había Yo limpiado Antes de Que me lo dijeran Ya me había funcionado Pero A veces No funciona Bien ya El gimbal ¿No? Entonces Ya ahí Si Pienso Que Tienen que Enviarlo A servicio Técnico Para ver El software La tarjeta Digamos Todos los circuitos Y etc ¿Ok? Nada más es eso ¿Listo? Problema Solucionado ¿Va? Bueno Y después Ya puedes Ponerlo De pie Sin problema ¿No? Y entonces El gimbal Funciona ¿Ok? Ahí está Funciona muy bien Muy bien Eso fue Lo que yo hice Y así solucioné El problema Bien Ojalá Les sirva A ustedes También Esa simple limpieza Nos vemos Adiós